Y hace unos días yo estoy convencida que todo el Perú se entristeció mucho por la noticia que recibimos, ¿no? Y lo comentamos aquí en Radio Nacional, nuestra querida Yola Polastri está, se encuentra aún internada en la unidad de cuidados intensivos de una clínica privada porque sufrió un infarto cerebral, su hermano dio el comunicado y la verdad es que en ese momento saltan muchos recuerdos en mi mente y en la mente de tantos niños que fuimos, niñas que fuimos de la época de Yola, que cantábamos sus canciones, que soñábamos con ser una de sus burbujitas, ¿no? Y que de alguna manera hasta ahora yo he ido ya de adulta a uno de sus shows donde ella soltaba las pelotas y volvías y conectabas con esa niña interna que todas tenemos seguramente. Por eso hemos invitado a Marisol Valera, ella es cantante, es animadora infantil también, seguidora de Yola Polastri, que participó en el 2020 en Yo Soy con la imitación de Yola, así que vamos a darle una súper bienvenida a Marisol, un aplauso para ella. ¿Cómo estás, Marisol? Muy buenas tardes, Angie, contenta, bueno, de conocerte, de estar aquí en tu programa. Bueno, he venido con mis muñequitas. Lindas. Me comentaron que querían conversar sobre Yola, ¿no?, por lo que está ella en estos momentos pasando, recordar un poco la alegría que Yola, pues, nos ha dejado mucho, ¿no?, o sea, en el pasado, ¿no?, porque ella actualmente ha estado vigente, ha hecho sus espectáculos, y bueno, y esto salió de un momento a otro, lo que le pasó, pero todo el Perú está haciendo cadenas de oración, orando, porque todo el Perú quiere ver, pues, a Yola Polastri renovada, ¿no?, que salga del estado en el que está ahorita, ¿no? Sí, por supuesto, también has venido acompañada de Sofía y Celeste, como tus burbujitas, que las veo allí, y Celeste, la que está de naranja, y Sofía, la que está de Celeste. Sí, correcto. Hermosa esta amiga acompañándote. Marisol, a mí me gustaría un poquito que nos cuentes esa conexión que has tenido con Yola, porque quienes nos ven por el canal de YouTube, y además por nuestro canal 7.2 también, van a poder ver algunos objetos que son de Yola, y que Yola se los dio a Marisol, quiere decir que aprobaba y aplaudía su imitación, y ella era, es una persona muy exigente, ¿no? Siempre han dicho que es muy profesional, y se fijaba hasta el milímetro de los detalles, y mira qué bonito es ese cinturón, toda una belleza. Cuéntanos, por favor, cuál ha sido tu primera conexión con Yola. Bueno, yo te comento que yo desde pequeña escucho la canción de Yola. En mi casa, mis padres compraron los discos de vinilo, se escuchaba la música de Yola. Yo desde niña, cuando estaba en inicial, siempre me decían qué cosa te gustaría hacer, y yo quiero cantar el telefonito, hacerlo de Yola, y mis padres me conseguían el vestuario, y fan de Yola. Siempre desde niña yo quise pertenecer al elenco de Yola, ser una de las burbujitas. Pero, ¿qué sucede? Que en el año 2015, yo me animé a presentarme en el programa de concurso imitando a Yola, porque yo en mis shows infantiles, yo ya cantaba las canciones de Yola, con mi voz de Marisol Valera, Marisita y sus estrellas, pero yo dije, me gustaría imitar a Yola, me encanta Yola, y la llamé por teléfono a Yola Polastri. Imagínate, yo estaba temblando de los nervios, marqué el número, Dios mío, y me contestará la asistente, me contestará, ¿quién me contestará? Me contestó la misma Yola Polastri. Dios mío. La misma Yola Polastri, aló, y yo, hola Yolita, porque yo le reconozco la voz. Hola, hola Yolita, ¿qué tal, cómo estás? Soy Marisol Valera. Hola, sí, dime. Yolita, imagínate. Soy tu fan, le dije. Yolita, soy tu fan de toda la vida. Le dije, Yolita, me gustaría presentarme en el programa de Yo Soy, y presentándome como tu imitadora, Yolita. Por favor, no tengo absolutamente nada de vestuario. ¿Tienes botas? No, no tengo botas. Bueno, me puedo conseguir escarpines. Yolita, no tengo nada. ¿Qué hago, Yolita? La peluca. Sí, la peluca. Ya, puedes venir. Me dio su dirección. Me fui, pero así, en una, volando hasta La Molina, hasta el sol de La Molina, hasta su casa. Me recibió una de sus asistentes, que es la muñequita amarillo, Cecilia. Y, bueno, ella me atendió y me iba filmando y me decía, a ver, tu vestuario, te falta esto. Y primero me alcanzó el chaleco. Ah, verdad. Ahora el sombrerito. Después, no tienes nada acá, un cinturón. Mira, que has sacado. Y después, la corbatita, que ahí está con su foto. Ahí está, miren. Ese es el sombrerito. Correcto. Y fue añadiendole cada cosa, ¿no? A mi vestuario. La corbatita con la foto de Yola. La corbatita, sí, esa corbatita de colección. Me dijo, por favor, cuídala mucho, que esa es corbatita de colección. Me dijo. Y yo feliz, ¿no? Luego ya... ¿Y no te conocía? No, porque no tenía el gusto de conocerme. Fue tú, tu atrevimiento y... Yo me lancé. Mira, qué linda, qué linda. Dije, temblando, oré a Dios, Señor, ayúdame que me conteste Yola, que me ayude o ver la manera de tener un contacto con ella, pero fue a través primero de su muñequita. Yo no tuve contacto personal con Yola en ese momento, pero Yola iba mandando a... Porque justo Yola tenía al día siguiente, te comento, una presentación en el Colegio Claretiano. Y cuando Yola tiene una presentación, ella se concentra totalmente en su cuarto y estaba concentrada y me dijo la muñequita Cecilia, Yola, ahorita no te puedo atender porque está concentrada en su espectáculo. Mira, qué profesional. Pero sí, totalmente concentrada, pero no te preocupes, yo te voy a grabar. ¿Qué canción vas a cantar al telefonito? Ya, te voy a filmar y le voy a mandar a Yola. Luego, Yola, ¿y cómo se va a maquillar? Y Yola en un papel dice, dile que se... Y con su puño y letra de Yola, que se maquille los ojitos blancos, luego marrón, luego dorado, que se agrande mucho los ojos. Y todos los detalles. Y yo sentía que me caía. Y yo decía, qué emoción. Me presenté en el programa de Yo Soy y me aceptaron. O sea, pasé a la primera etapa. Luego me fui al Colegio Claretiano vestida con la misma ropa, por eso tengo una foto incluso, que la tengo con la corbata, con todo lo que ella me dio. Por ahí creo que la vamos a poner. Por ahí la vamos a poner. Y me fui al Colegio Claretiano, me fui al Colegio Claretiano, y le dije, Yolita, me aceptaron a la primera fase. Y me abrazó y me dijo, muy bien, Marisol, que te vaya muy bien. Pero qué lindo, ¿no? O sea, excelente. Y me sentí feliz. Qué linda experiencia, porque mucha gente, de repente, no tiene ese contacto con su... Con su artista favorito. Con su artista favorito, ¿no? Sí. Qué bonito, la verdad, qué hermosa experiencia. Y tú, ¿cómo sentiste la personalidad de Yola, no? Realmente, yo tenía un poco de miedo. Porque Yola tiene una personalidad... Un poquito fuerte, ¿no? Sí, Yola tiene una... Es que es de carácter fuerte, pero Yola también es sensible. Me acuerdo que yo... Luego fui a una presentación, esa fue la primera. Luego fui a una presentación donde Yola hizo en el teatro Canut, Quiero ser Burbujita. Y Yola estaba de Celeste, y yo también fui de Celeste. Tengo otra foto también. Y yo le dije a su... Una de las muñequitas que congració conmigo, me dijo, mira, él es el hermano de Yola, él es Augusto, Augusto Polastri, eres una bella persona, dile que te lleve donde Yola, él lo va a hacer, me dijo así. Y yo le dije, ay, tengo miedo, anda, él es una bellísima persona. Y dicho hecho, todo un caballero, el señor Augusto Polastri, dije, hola, señor Augusto, yo estaba vestida totalmente... Soy Yola, Yola 2. Yo soy de Yola, ay, qué gusto. Y Yola estaba en su camioneta afuera, en una camioneta plateada, estaba sentada en la parte de adelante, ella toda de Celeste, y dice, anda donde Yola, tengo miedo, y si me bota, y si me dice que me retire, no, 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 anda a saludar a Yola, Yola, te han venido a saludarle, abren la puerta, y Yola estaba sentada ahí, Yola, hola, me dice así, ay, cómo te va, y está haciendo el programa, y Yola así, me dice, ay, qué bonito. Mira, mira. Pero ahora quiero, y conversando con ella, luego yo subo al escenario, del escenario del Canut, y Yola me hace como un casting, porque el programa, el espectáculo se llamaba Quiero ser Burbujita, y entonces yo subo, y me dice, te vamos a hacer un casting, para ver, y Yola, y se me hace una presentación, yo canto incluso, mi ranchito. Ay, cántale un poquito, a ver, cántale un poquito. Mi ranchito. Allá en el rancho bonito, ha nacido un marranito, y cuando me miras llegar, el marrano me hace join, join, qué bonito un marranito. Ay, qué bonita. Y sabes, y sabes, y sabes qué, yo me sentí feliz, y yo estuve durante el show, participé con mi vestuario, de las pelotas, me subí al escenario, con las muñecas, yo era una fan más. Volviste a vivir, ¿no? Claro, como una niña, ¿no? Excelente, sí, por supuesto que sí, y al final, ahí estamos viendo la foto, la foto del Canut, ese es el Canut, y te comento, y te comento que ya al finalizar todo el espectáculo, yo me quedé paradita de frío, todo el público se había ido, y yo estaba paradita esperando, yo quiero esperar a que Yola salga para abrazarla, uy, pero se va a demorar todavía para cambiarla, pero yo la quiero ver, yo la quiero ver a Yola, y me quedé paradita con todo el frío, porque era una época más o menos de invierno, y estaba así, y luego sale Yola ya sin nada de vestuario, sencilla, con su ropa pues normal, de civil, ya no de artista, y sale y yo le digo Yola, y me abraza, y me dice, gracias por invitarme Marisol, y eso para mí fue maravilloso, fue lindo, y ya después, cuando yo ingreso al programa de Yo Soy, en el año 2020, en la temporada 27, yo le digo Yola, ya ingresé al programa, ahora sí, ahora sí, ya estoy en las galas, uy, qué bueno Marisol, que vas a cantar, le mencioné, las canciones, de alguna manera, ella siguió, de tu mano, no, digamos tú, yo de la mano de ella, ¿no es cierto? para continuar imitándola, correcto, mira qué lindo, se nos ha volado el tiempo, eso 13 y 54, ¿cómo, cómo? me dice, me dice que si nos puedes cantar un poquito de la gallina turuleca, me dice Freddy, que es una de sus preferidas de Yola, mi productor, para compartir con todas las niñas eternas, que nos están viendo, y que además oramos por la salud de Yola, todo el Perú, créeme que todo el Perú, en estos momentos, está haciendo oraciones, incluso las muñequitas, todo el elenco, y todo el elenco personal de Yola, que son un montón, hoy en la mañana estuvimos también con las muñequitas antiguas, y también con la Tota, que fue la gallina turuleca, toda una generación, mucha gente, de artistas, amada por Yola, por supuesto, que han pasado por la mano de Yola también, ahí vamos a escuchar, no qué linda, ahí con tus chicas también, con Celeste y con Sofía, que han venido también contigo, yo conozco una vecina, que ha comprado una gallina, que parece una sardina en la tabla, tiene las patas de alambre, porque pasa mucho hambre, y la pobre está todita, desplumada, pone huevos en la sala, y también en la cocina, pero nunca las pone en el corral, la gallina turuleca, está loca de verdad, la gallina turuleca, está loca de verdad, la gallina. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito revivir esos momentos! ¿Te acuerdas cuando daban estos especiales de Yola, los sábados por la tarde? ¡Uy, yo estaba prendida! Yo también, yo también prendidísima, muchas gracias Marisol Valera, que además sigas creciendo, también porque tú tienes tu elenco, Marisita y sus estrellas, así que la gente te convoque, que sigas sumando también a la infancia en nuestro país, que es tan bonito, los niños siempre te verán con tanto amor, que les llevas esa magia, esa magia, que además, creo que hay que, para trabajar con niños, hay que tener un don muy especial. Así es, así es, así es, y bueno, yo también soy mamá de dos pequeños, y los niños pues son adorables. ¡Gracias!